Música Deja que ponies tu caminar Si yo te llevo al rango Sin una puerta tanar Que es lo que está reparando Si yo a nadie le hago más Música Deja que caiga Deja que caiga la defensa Deja que fluya Deja que mojes tu caminar Deja que caiga lo que sea Deja que lo sabe lo que a tu desea Porque busca tu lugar No te puedas desplazar Deja que esa muerte caiga Deja que lo hace un caer Acuarela Isabel Lleras Restrella Como una cinta de cristal bruñido El cauca por el valle serpentea Dilatando en sus aguas cristalinas El rítmico vaivén de las palmeras Los guaduales se esfuman a lo lejos Como abanicos de flotante seda Y sus matices claros desvanecen El oscuro verdor de las praderas Y en la penumbra tibia del paisaje Se mezclan los perfumes del boscaje Con el calor que la tierra brota Y un hálito de anhelos y de amores Hace hermanar el alma con las flores En el sopor que en el ambiente flota Bienvenidos todos a este tercer y último día De nuestro cuarto encuentro internacional De paisajes culturales Paisajes, ríos y gentes Un evento organizado por el Centro Cultural Del Banco de la República de Manizales En asocio con la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Catedra UNESCO Y con el apoyo del Centro Cultural Del Banco de la República de Pereira La Universidad Católica de Manizales La Universidad de Caldas Y un sinnúmero de artistas Gestores culturales y académicos Que han decidido unirse A esta bella reflexión En torno a nuestros paisajes Nuestros ríos El día de ayer tuvimos Un encuentro fascinante Con diversos universos Transitamos por el Magdalena Transitamos por estos Andes maravillosos Y esas reflexiones Alrededor de lo andino De la decolonialidad Y de esa visión ancestral Alrededor de nuestros ríos Y paisajes El día de ayer tuvimos Unas mesas de trabajo Ávidas de reflexiones Sobre nuestros ríos Como patrimonio Sobre las culturas de río Y sobre la posibilidad De esa relación Arte y naturaleza Sin lugar a dudas Llevamos dos días Que nos están dejando Unos importantes reflexiones Frente a lo que significan Nuestros paisajes Sobre lo que significan Nuestros ríos Sobre lo que pueden llegar a ser Si intervenimos Como seres humanos Como sociedad De una manera distinta Si logramos una relación distinta Con este entorno Maravilloso Ecológico Que en nuestra tierra Es diverso Y es exuberante Es así como hoy Tenemos nuestro tercer día Realmente es solo la mañana Que los invitamos A que nos acompañen Con esta conferencia A las nueve y treinta Con la conferencia Del profesor Fabio Rincón A las diez y cuarenta y cinco Haremos una conexión Completa Para dar cierre Al seminario Con las conclusiones Del día de ayer Y con Y con nuestra conferencia De cierre Con el maestro Juan Darío Restrepo Que nos da una conferencia Maravillosa Sobre esa relación Ríos Montañas Y mares Entonces Estamos invitados A que nos estemos conectados Toda la mañana Y podamos disfrutar De 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 estas maravillosas Reflexiones Y de estas conclusiones Bueno Y el día de hoy Es un día Arrancamos Con un momento Muy importante Porque Tenemos El maestro Gonzalo Duque Escobar Que nos da una reflexión Divina Local Aquí desde Estas montañas Y nuestra cuenca Del río Blanco Gonzalo Es profesor De la Universidad Nacional de Colombia Ingeniero civil De nuestra Universidad Nacional Su aplicación Académica Como docente Fue en principio En el área De la topografía Y la astronomía Y luego De esta formación En primer lugar De ingeniería civil Se acercó A la línea De trabajo Alredor de las ciencias De la tierra La geología Y la mecánica De suelos Tiene estudios Además en administración De empresas Posgrado en economía Geofísica Y mecánica de suelo Es pensador Sobre temas De medio ambiente Y ríos Y uno de los más Fuertes estudiosos De la fuente hídrica De Río Blanco Sobre el cual Ha publicado Una gran cantidad De artículos De relevancia Entonces Profesor Gonzalo Duque Escobar Qué gusto Tenerlo aquí Bienvenido Y estamos muy prestos A escuchar Sus reflexiones Sobre Si estamos ya cerca Hacer un requiem Sobre nuestra cuenca De Río Blanco O si estamos A punto De revertir Esa situación Bueno Primero que todo Un agradecimiento Muy especial Al Banco de la República Muy especialmente A usted doctor Y un abrazo Muy cálido A Víctor Jurado Bueno Este documento Lo he titulado Tendremos que hacer Un requiem Por la reserva De Río Blanco Yo tengo la esperanza Sido parte activa De la construcción Del territorio Entendido como Una construcción Social e histórica Y por lo tanto No solo Como un constructo Cultural Sino también Como un sujeto De derechos Bioculturales Dado que allí También se expresan Las relaciones Dialécticas De simbiosis Y parasitismo Entre el sistema Natural Y nosotros Como determinantes Del medio Paranatural O medio Transformado Esta presentación Elaborada Inicialmente Para el curso Del contexto De CTS Y le he ajustado Ahora Para este Cuarto Encuentro Internacional De paisajes Culturales Que nos ofrece A nosotros El Centro Cultural De Manizales Del Banco De la República Con ella Solamente Hago una extensión Que explica Y amplía Los conceptos Que he expresado En un documento Amicus Curie En la acción Popular Sobre la reserva Forestal De Río Blanco Fechado El cuantro De febrero De 2020 Y el cual Lo he dirigido Al Tribunal Administrativo De Caldas Donde actúa Con la figura Aquí empleada Con la intención De aportar elementos Que le puedan servir A la justicia ambiental En la problemática De la citada Reserva Forestal Protectora Como hipótesis En dicho documento Se plantea No solo La violación Del decreto 2372 De 2010 Particularmente Los artículos 19 y 31 Sino también El desconocimiento Del estudio Titulado Articulación De zonas Con función Amortiguadora De áreas Protegidas De Cidad Caldas Elaborado En el año 2014 Miren la fecha 2014 Para Corpo Caldas Por la fundación Grupo HTM Este grupo Hizo El estudio De la estructura Ecológica De Manizales Primera vez Que Manizales Tiene una estructura Ecológica O sea Que ese estudio No se debe Desestimar Donde Estiman Que el ancho De una zona Con función Amortiguadora Para una reserva Forestal Debe ser 700 metros Están esos anchos En la página 31 Donde dice Que para un parque Natural Debe ser De un kilómetro Para una reserva Forestal 700 metros Y para un distrito De suelos Que es una figura De menor jerarquía 500 metros Ya Que la urbanización Tierra viva Por localizarse A 140 metros Del bien Que se protege Así contemple Estudios Idóneos Para Mitigar Impactos Degrada La función Social Y ecológica De la propiedad Relacionada Con el amortiguamiento De otros Impactos Que no son Los de ellos Sino Los que Manizales Le genera A la reserva Forestal Protectora De Río Blanco Esta imagen Es el ave Emblema De Manizales Dice Introducción Tierra viva Invadiendo El anillo De contención De la reserva Forestal Protectora De Río Blanco Los impactos Por contaminación Lumínica Afectación Térmica Y ruido Tres fenómenos De la jungla De concreto Cuya intensidad Varía con el inverso El cuadrado De la distancia Según lo estableció Kepler En 1604 Serían 100 veces Superiores A los de Manizales Sobre el frágil Ecosistema Por ubicarse La urbanización Diez veces Más cerca Que Manizales De la reserva De ahí La necesidad De prevenir Un ecocidio Que se provocaría Llevando Con el proyecto Que rabia Una huella Ecológica De 10.000 Habitantes A la zona Con función Amortiguadora O anillo De contención Del pie Que se protege Con este uso Del suelo Que desmantela La estructura De defensa De un área Protegida Se compromete La función Vital De Río Blanco Como reserva Forestal Protectora Y área De interés Ambiental De la nación Por las especies Entémicas Vulnerables Y en peligro De extinción Que les guarda Y por los servicios Ambientales Que le entrega Manizales Entre ellos El 35% De agua Y la regulación Climática E hidrológica De una subcuenta Del rico Chinchivar Esta acción Depredadora Viola Entonces La ley 388 Del 97 Del ordenamiento Territorial Cuyos principios Rectores En el artículo Segundo Consagran La función Social Y ecológica De la propiedad La prevalencia Del interés General Sobre el particular También está En el artículo 1 De la constitución Y la distribución Equitativa De cargas Y beneficios Y también Va en contravía Del decreto 2372 De 2010 Relacionado Con el sistema Nacional De áreas Protegidas Al desconocer Las determinantes Ambientales Aparecen En el artículo 19 Y la función Amortiguadora Se contempla En su artículo 31 Como referencia De Río Blanco El legado El legado De Conrado Gómez Gómez Esta imagen Es un precioso Mural De Río Blanco Exaltando La obra De Conrado Gómez Gómez Una pintura Del maestro Luis Guillermo Bachero La defensa Forrestal Conflicto El propio predio Estuvieran Bien hechos Ojo con esto Así estuvieran Bien hechos No son los pertinentes Para licenciar El proyecto Ya que una zona Con función Amortiguadora No tiene la función De amortiguarse A sí misma Sino la de servir De bisagra Amortiguando Los impactos De una fuente Perturbadora Externa Caso Manizales Sobre un bien Amortiguado Que debe Protegerse El caso De la reserva Forestal De Río Blanco Pues le cuento Que los estudios No apuntan A eso Sino a amortiguarse En ellos mismos Allá Y dado que El Tribunal Administrativo De Caldas En su fallo De octubre De 2020 Sobre el tema Ha solicitado Estudios adicionales Que tan extraño Se piden Estudios En la sentencia Entonces me pregunto Estudios De que No se requiere Controvertidos Desde la constructora Felipe Calderón Ya que el asunto Es la función Amortiguadora Del predio Y como tal La función social Y ecológica Del predio O sea El uso conflictivo Del suelo Puesto que dichos estudios De afectaciones De sus obras Al interior del predio Olvían la función Amortiguadora Ocupándose Solamente Del proyecto SFC Que está En el lugar Equivocado Esta imagen Dice El estado De reintegrar El anillo De contención O zona Con función Amortiguadora De la reserva Forestal De Río Blanco Y quebrada Olivares La función Ecológica Y social De la propiedad Para que se puedan Amortiguar Los impactos Provenientes De manizales Sobre dicho Ecosistema Vulnerable Y estratégico Es elaborada Por la fundación Grupo HTM Que hizo También El estudio De los anillos De contención Para colocarlas En el 2014 Y contravía El interés General Aunque claramente La Procuraduría Señaló Que ella No sólo Reconocía El conflicto Sino que también Interponía Sus oficios Para encontrar Una solución Concertada Esperaba Conocer De las partes Sus elementos Para actuar Bajo el imperio De la razón Y los argumentos Buscando la prevalencia Del interés General Y no la polarización Sobre el tema A partir de entonces Disertaban La autoridad ambiental Reproductada Por Corco Almas Los constructores Exponiendo sus fundamentos Jurídicos El legado El consejo Municipal La secretaría De prevención Municipal Y otros ponentes A nombre de Organizaciones No gubernamentales Y colectivos urbanos O desde la academia Entre las ponencias Presentadas Por los convocados A América Mención Hechos Que también Podrían dar mérito A la función Sancionatoria Del ministerio Público Entre ellos La modificación Del plan De ordenamiento Territorial De Manizales Del 2001 En 2003 Es decir Con una celeridad No se puede hacer Un cambio estructural De acuerdo a la ley Para declarar De uso urbano Un predio rural Con función Amortiguadora Para un área Para un área De interés ambiental De la nación Y de Manizales Al parecer Sin cumplir Los requisitos De ley Como son Los soportes De tiempo Transcurrido En estudios técnicos Científicos Y la consulta social Y la consulta social Es decir Un cambio De esa naturaleza Además Sin consulta social La sustracción Del polígono Contiene Dos precios De la aurora Y el de Betania De la reserva Polestar Central Por parte Del Ministerio Del Medio Ambiente En 2013 Para permitir Su urbanización Sin considerar Los impactos Socioambientales Nefastos Que esto Podría generar Al tratarse De un volteo De tierras Entre comillas Que naturaliza La función De un anillo De contención O zona Con función Amortiguadora Cambio En el uso Del suelo De rural A urbano Propiciado Para otorgarle La plurbaría urbana A un particular A costa De los derechos Bioculturales De un territorio Estratéico Y vulnerable Esta imagen Muestra el anillo De contención O zona Con función Amortiguadora De 700 metros De ancho Para Río Blanco Sugerido en el Ponca De Río Chinchena Por la fundación HTML Puede Ese enlace El documento En la página 31 Cuando A esa extensión La coadyuvanza De la sociedad De mejoras Públicas Y dado que La sociedad De mejoras Públicas De Manizales Entra creado En 1912 Para velar Por los intereses Comunes Desarrollo 250 mil Y nuestros bosques Secos Apenas quedan El 8% De una extensión Que superaba 9 millones De hectáreas Igualmente En el caso De los bosques Nublados Como lo son El de la Reserva Forestal De Río Blanco Que cubrieron 9 con 7 millones De hectáreas Del país Solo tenemos La cuarta Parte Según Lo confirma El instituto Alexander Borg Humbold Entonces La sociedad De mejoras Públicas Confiera Que si Queremos Preservar Sus invaluables Servicios Ambientales Para las Poblaciones Vecinas Y las Especies Que albergan Estos bosques Además De prevenir Ecosidios Expandiendo La frontera Urbana A costa De los Ecosistemas Vitales Se debe Insistir En una Gobernanza Forestal Soportada En la Legalidad Y en Políticas Públicas Orientadas A la Sostenibilidad Como Fundamento Un territorio Debe ser Invertido Como una Construcción Social Histórica Por ser El resultado De las Relaciones Dialécticas Entre los Sistemas Compleos El Social Y el Natural De ahí Que los Determinantes Ambientales Del Ordenamiento Territorial Deban Reconocer Dichos Derechos Puesto Lo contrario En Compar De prevenir Con el Modelo De Ocupación Del Territorio Su Fragmentación Y la Presión Indebida Sobre La Estructura Ecológica Contrariamente Se Modificarían La Estabilidad De Las Cadenas Trógicas Y Los Ciclos Biogenéticos Al Alterarse Los Ecosistemas Con unas Transformaciones Que En lugar De Resultar Ecológicamente Sólidas Y Compatibles Con la Cultura Vulneran Los Derechos Fundamentales A la Vida Al Agua Y Al Medio Ambiente Sano Y Con Los Derechos Del Territorio Con El Nuevo Uso Del Suelo Al Cambiar El Microclima E Interferir Con El Ecosistema De La Micro Cuenca Que Alberga La Reserva Forestal Protectora Río Blanco Se alteran Normalmente De Forma Permanente Las Funciones De Amortiguamiento Que Demanda La Aurora Para Proteger Esta Área De Interés Ambiental De Impostancia Para El País Y Estratégica Para Marizales Y El Clima Que Según Los Scenarios De Cambio Climático Anunciados Por El IDAN En 2015 En Calde Las Mayores Temperaturas Se Darán En el Magdalena Caldense 2,5 Celsio Y Las Menores En La Cordillera Y Las Precipitaciones Que Los Menores Incrementos Se Darán En Oriente Un 10% Y Los Mayores Incrementos En El Centro Sur Y Norte Con Máximos De Hasta El 40% En La Vertiente Alta Cordillerana Entre Manizales Y Salamina Ver Imagen Que Representa Ahí Y Para El Caso De Manizales De Conformidad Con La Información De Corpo Caldas Dada En Las Agendas De Cambio Climático Elaboradas Con El Concurso De La Universidad Autónoma De Manizales En 2019 Tenemos Entonces En Temperatura Habrá incrementos Más Intensos En El Oriente Del Municipio De Manizales Así 2011 2040 Hasta 1 Grado Celsius 2041 Al 2070 Hasta 1 Con 8 Grados Celsius 2071 Al 2100 Hasta 2 Con 4 Grados Celsius Y En Precipitaciones También Habrá incrementos Que Serán Mayores En El Oriente Y Menores En El Poniente Del Municipio Así Entre 2011 Y 2040 21% A 40% El Incremento El Mínimo Afectando El 40% Del Municipio Y El Máximo Incremento En Lluvias Afectando Solo Un 20% Al Oriente En 2041 A 2070 21 A 40% Incremento En Las Precipitaciones El Máximo Incremento Expandiéndose Desde El Este De La Ciudad Hacia El Poniente Ya Cubriría La Zona Urbana De Manizales Y En 2071 A 2100 El Incremento Del 21 Al 40% En Las Precipitaciones El Mínimo Afectando Hacia El Oeste El 15% En Municipio Solamente Pero El Máximo Afectando Por El Este El 40% Es Territorio De Manizales Según Se muestra En La Imagen Inferior Entonces ¿Qué Hacer? Parte De La Clave Está En Proteger Las Reservas Forestales Y Con ello Prevenir La Abastecimiento Durante La Fase Seca En Temporada D El Neño Al Degradarse En La Zona De Recarga De Las Fuentes Hédricas Caso Reserva Forestal De Río Blanco Y De Che Máximo Cuando Además Estará De Por Medio La Manaza De Flujos De Relacionados Con Deslizamientos Y Arrugías Correnciales En Temporadas Invernales Con La Niña Dado El Incremento Lo que hemos señalado El 40% En Las Precificaciones La Función Amortiguadora Y Determinante Ambiental Es En Áreas Provenidas Decreto 23 De 22 De 2010 Por El Decreto Ley 28 11 De 74 La Ley 99 93 La Ley 165 94 Y El Decreto Ley 2016 De 2003 En Relación Con El Sistema Nacional De Áreas Protegidas Artículo 19 Determinante Ambiental La Reserva Linderación Declaración Administración Y Substracción De Las Áreas Protegidas Bajo Las Categorías De Manejo Integral Del Sistema Nacional De Áreas Protegidas Son Determinantes Ambientales Y Por Lo Tanto Normas De Superior Jerarquía Oigan Eso Que No Pueden Ser Desconocidas Contrariadas O Modificadas En La Elaboración Revisión Y Ajuste Y O Modificación De Los Planes De Ordenamiento Territorial De Los Municipios Y Distritos De Acuerdo Con La Constitución Y La Ley Conforme A Lo Anterior Estas Entidades Territoriales No No Pueden Regular El Uso Del Suelo De Las Áreas Reservadas Delimitadas Y Declaradas Como Áreas Del Sistema De Áreas Protegidas Quedando Sujetas A Respetar Tales Declaraciones Y A Armonizar Los Procesos De Ordenamiento Territorial Municipal Que Se Adelanten En El Exterior De Las Áreas Protegidas Caso Río Blanco Con La Protección De Hechas Durante El Proceso De Confectaciones Que Se Refiere La Ley 507 99 Las Corporaciones Autónomas Deberán Verificar El Cumprimento De La Baja Y Después Artículo 31 El Ordenamiento Territorial De La Superficie De Territorio Circun Vecino Y Colindante A Las Áreas Protegidas De La Aurora Deberán Cumplir Una Función Amortiguadora Las Acciones Humanas Pueden Causar Sobre Dichas Áreas El Ordenamiento Territorial Que Se Adopte Por Los Municipios Para Estas Zonas Deberá Orientarse A Atenuar Y Prevenir Las Perturbaciones Sobre Las Áreas Protegidas Les Dije No Se Puede Construir Contruir A Subsanar Las Teraciones Que Se Presenten Por Efecto De Las Presiones En Dichas Áreas Y De Armonizar La Ocupación Y Transformación Del Territorio Con Los Objetivos De Conservación De Las Áreas Protegidas Y Aportar A La Conservación Del Estudamiento Biofísico Los Elementos Y Valores Culturales Y Los Servicios Ambientales Y Los Procesos Ecológicos Relacionados Con Las Áreas Protegidas Las Corporaciones Autónomas Regionales Deberán Tener En Cuenta La Función Amortiguadora Como Parte De Los criterios Para Que Trata La Ley 388 De 1997 Sobre Ordenamiento Territorial Ven Por La Aurora Invocando El Principio Precautor Imagen De La Reserva De La Cuenca Obsérvese En Blanco El Área De La Ciudad En Línea Morada Está Delictada La Reserva Y El Área Urbana De La Ciudad De Manizales Pero Llaman Atención La Vecindal En Enorme Comparece Con El Parque Los Nevados En Línea Azura Porque Los Nevados Está En Promedio A 14 Km Mientras La Aurora Estaría 100 Veces Más Cerca Por Lo Cuanto Los Impactos Son 100 Al Cuadrado 10.000 Veces Superiores Por Humanismo Sobre El Bien Que Se Conte Abrientos Regale El Proyecto Abrirle Paso En Aurora A La Urbanización Que Rearriba Para 10.000 Habitantes Con La Reserva Forestal Protectora De Río Blanco Transformando Un Área De Interés Ambiental Estratégica De La Ciudad Y Del País Sabiendo Urbanizar Un Pregio Que Por Ley De Cumplir Funciones De Amortiguamiento Es Desconocer Fundamentos De La Ley 388 97 Sobre Ordenamiento Territorial Que Ya Hemos Mencionado Y También Significa Violar Los Derechos Bioculturales De Un Territorio Que Alberga Especies Endémicas Vulnerables Y En Peligro De Extinción Y Que Le Provee Servicios Ambientales A Manizales No Solamente Agua Sino Regulación Climática Pregunta La Sociedad De Mejoras Públicas Entonces Para Cumplir Con La Función De Amortiguar En Dicho Credio Los Impactos Provenientes De Manizales En Beneficio De La Selva Protectora Puede La Jungla De Concreto En la Aurora No Generar Ruido Ni Contaminación Lumínica No Alterar Las Cadenas Tróficas Ni El Microclima En El Área Que Se Protege Puede Capturar CO2 Proveniente De Manizales Y Aportarle A La Regulación Hídrica Mitigando La Amenaza Hidrogeológica Con El Coal Lo Asun Bosque Que Pasaría Entonces Cuando A pesar De La Sentencia De Nuestras Cortes Constitucionales Frente Al Derecho Ambiental Prima El Interés Del Mercado Sobre El Interés General Aquí En Esta Imagen De El Plan Parcial De Aurora Y Área De Expansión De Manizales Invadiendo La Zona Con Función Amortiguadora Se Observa También El Área En Amarillo Que Sería Propicia A Expandir El Ambiente Urbano Con Lo Cuál La Reserva Que Está En Gris Estaría En Una Estación Mucho Más Crítica Incluso Aquí Está La Aurora Pero El Previo Betania Que También En La Parte De Arriba En Lo Que Llamamos Betania Además Del Área Restante Que Tienen Los Urbanizadores En El Caso De Aurora Huell Ecológica Es Un Indicador Del Impacto Ambiental Asociado A La Demanda Humana Presionando Los Ecosistemas Del Planeta Relacionándola Con La Capacidad Ecológica De La Tierra Donde La Es De 1.8 hectáreas Por Habitante De Generar Tanes Recursos Y Absorber Nuestros Desechos Si se Tiene En Cuenta Que Para Mediados Del Siglo La Población Mundial Que Hoy Alcanza 7.300 Millones Llegaría A los 10.000 Millones De Habitantes Ya No Podemos Continuar Hablando De Abundancia De Un Lado Porque Si Con La Inactividad Incremental Llevando A La Pobreza 821 Millones De Personas Que En 2019 Están En Situación De Inseguridad Alimentaria La Cuantía Con O Sin Pandemia Tiende A Intensificarse Y También Sobre Todo Porque Con La Cuantía Del Despilfarro Que Caracteriza Al Capitalismo Salvaje Al Año 2020 Se Ha Superado La Biocapacidad Del Planeta En Un 75% En La Aurora Inicialmente Llegarían 10.000 Habitantes Cada Uno Con Una Huella Ecológica De Dos hectáreas Contra Uno Con Ocho Hectáreas Que Es la Biocapacidad Per Cápita Del Planeta Con Dicho Per Cápita La Huella Ecológica De 20.000 Habitantes Arrojaría Un Déficit Ecológico Si Se Compara Con La Superficie De La Reserva Forestal De Río Blanco Estimada En Tan Solo 4.932 Hectáreas Produciéndose Así Un Desbalance Enorme De 15.000 Hectáreas De Huella Ecológica Que Deberían Saldarse A Costa De Su Propia Prevalencia Por Las Especies Que Alberga Dicho Ecosistema Aquí Vemos El Mapa Mundial De La Huella Ecológica Observe En Color Rojo Los Mayores Y Niveles De Huella Ecológica Venezuela Está Por Mayor Huella Ecológica Que Colombia Y El Estado Que A lo Anterior Se añade Que A la Vez Sustraído De La Gran Reserva Forestal Central De Colombia Los Predios De La Oribe Tania Ubicados En El Anillo De Contención De Río Blanco En 2013 Para Ser Urbanizado Satisfaciendo El Interés Particular A Costa Del Ecosistema Que Debe Ser Protegido Y De Los Servicios Que A La Ciudad También Se ha Vulnerado La Constitución Política En Su Artículo 1 Donde Se Establece La Prevalencia General Y En El Capítulo 3 El De Los Derechos Colectivos Y El Ambiente Por Ir En Contravía Del Artículo 80 Que Dice El Estado Planificará El Manejo Y Aprovechamiento De Los Recuerdos Naturales Para Garantizar Su Desarrollo Sostenible Su Conservación Restauración Y Sustitución Además Deberá Prevenir Y Controlar Los Factores De Deterioro Ambiental Imponer Las Sanciones Legales Y Exigir La Reparación De Daños Causados Y Dado Que La Ley General Del Medio Ambiente De Colombia O Ley 99 93 Acoge el Protocolo de Río Sobre Biodiversidad Biológica Por Estar En Amenaza De Daño Severo E Irreducible Un Bien Fundamental De La Nación Y De La Ciudad Cabe También El principio De Precaución Contemplado En El Artículo 1 De Esa Ley 99 93 Que En Numeral 6 Expresa Para El Medio Ambiente O La Salud Humana Se Deben Tomar Medidas De Precaución Incluso Si No Se Han Establecido De Manera Científica Plena Algunas Relaciones De Causa Efecto De Ahí Que La Sentencia Que Se Haya Proferido En Manizales No Tiene Sentido Que Pida Más Estudios Máxima Cuando Primero Falle Y Después El Espí Aquí Veo En Esta Imagen Las Especies Endémicas Y Humorables Que Se Protegen En Río Blanco Ese Documento Está En El Plan De Manejo De Río Blanco Y Cos Vocal Y Así Es Prueba De Que Si Hay Algo Que Proteger Antecedentes En El Plan De Ordenamiento Territorial De Manizales Post De 2013 Declaró El Predio La Aurora Como Zona De Planeación De Manizales Declaró El Ministerio Ambiente Escribir El Predio De La Reserva Polestar Central De Colombia En 2013 Fue Concedida Dicha Sustracción Sin Considerar Que Según El Decreto 2372 De 2010 El Predio Cumplió Una Función Protectora Fundamental El Ministerio del Medio Ambiente Empezó Violando El Decreto 2372 De 2010 Además No Entendió Que Era Un Cambio Fundamental Sin Consulta En 2003 De Un POP Del Año 2001 Entre Las Razones Para Reprobar Estas Decisiones Está El Eventual Conflicto De Intereses De La Junta Directiva De La Corporación Autónoma Regional Corpocal La Entidad Encargada De Avalar Los Estudios Ambientales Para Aprobar El Plan Parcial De Aurora Según El Artículo 31 Del Decreto Mencionado Los Territorios Que Rodean Las Áreas Protegidas Deben Mitigar Los Daños Que Los Serios Humanos Puedan Causar En Ellas Y Como Parte De Su Deber Es El Proteger Dichas Áreas El Ordenamiento Territorial Debe Contribuir A Que Esto Se Contra Los Territorios Que Rodean Las Áreas Protegidas Deben Mitigar Los Daños Que Los Seres Humanos Puedan Causar Ojo Con Eso En Consecuencia El Post De 2017 Negó La Expansión Urbana En Aurora Sin embargo En Una Controvertida Propuesta La Oficina De Planeación Del Municipio Emitió Limitar El Tredio A La Parte Que Tiene Plan Parcial Aunque Esto Ni Siquiera Convenció A Los Proponentes Quienes Argumentaron Que No Se Deben Aprobar Los Polígonos Que Siguen Aceptando La Larena Nororiental De La Ciudad Donde Está La Reserva Aquí Vemos En Esta Imagen La Reserva Central De Colombia El Númeral 1.2 15 Kilometros Al Lado Y Lado Desde El Macizo Colombiano Hasta El Páramo De Son Sol El Impacto En Urbanismo Para Dimensionar El Daño Sobre Este Fágil Ecosistema De 4.932 hectáreas Denominado Reserva Conestal Protectora De Río Blanco Causado Por La Jungla De Concreto En El Tredio La Aurora Que Al Usurpar El Anillo De Contención No Es una Con Función Amortiguadora Interactuaría De Forma Directa Con El Ecosistema Aminazado Basta Decir Que Los 10.000 Habitantes De Tierra Viva Ubicadas En 12.5 hectáreas De 56 hectáreas Que Posee La Empresa Urbanizadora En Aurora Suponen Una Densidad De 204.000 Habitantes Por Mila Cuadrada Contra Una Densidad De 40.000 Habitantes Por Mila Cuadrada En La Zona Comercial De Marizales Que Es La Zona Céntrica O De 20.000 Habitantes Por Mila Cuadrada En Todo El Área Urbana Y Periurbana De La Ciudad Y Que Los 10.000 Habitantes Suponen También Una Huella Ecológica De 20.000 hectáreas Llevada A su Anillo De Contención Cuantía Cuatro Veces Superior A La Reserva Que Se Protege Ahora Si La Jurisprudencia Llegará A ser Favorable Para La Empresa Constructora Progresará La Urbanización Y Con Constructora También En El Predio De Caña Contiguo Que Igualmente Resultó Subtraído De La Reserva Forestal Central En 2013 Por El mismo Acto Y Para El mismo Fin Tras Haber Sido Declarado Su Uso Urbano En El Post De Manizales Magnitud de Impactos Si La Intensidad De Algunos Impactos De La Ciudad de Manizales Sobre La Reserva De Río Blanco Ubicada A 1,4 Kilómetros En Línea Recta De La Ciudad Para El Caso De La Contaminación Lumírica Y Sonora Y La Afectación Por Radiación Térmica Varía Inversamente Con El cuadrado Y La Distancia Entonces Comparativamente Su Magnitud Resultaría Ser Mayores Que La Intensidad De Los Impactos De La Ciudad Sobre El Parque Natural De Los Nevados Ubicado 100 Veces Mayores Que Los Que Marizales Le Causa La Reserva Molestal Por Ubicarse A 1,4 Kilómetros O Sea 10 Veces Más Lejos Esto Es Una Ley Que Expresa La Valoración De La Intensidad De Los Fenómenos Duratorios Con El Inverso Del Cuadrado De La Distancia Esto Que Se Va Primero Para Reflexionar Sobre La Necesidad De Respetar Como Mínimo Los 700 Métros De Ancho De La Zona Con Función Amortiguadora De Río Blanco En El Sector De La Aurora Valor Sugerido En El Ponca De La Cuenca Del Río Chinchiná Con Soporte En El Estudio Articulación Sona Con Función Amortiguadora De Áreas Protegidas Caldas Página 31 Elaborado Para Corpo Caldas Por La Fundación Grupo HTM En 2014 Y Segundo Para Dimensionar La Magnitud Del Daño Que Se Ocasiona Urbanizando El propio Anillo De Contención Ozona Con Función Amortiguadora Al Indes Con La Reserva Proteger En Río Blanco Se Puede Afirmar Que En El Estudio Del Anillo De Contención Ozona Con Función Amortiguadora De Solo 700 Metros Resulta Vital Puesto Que Construirse La Junge De Con Reserva Río Blanco En Comparación Con Los 14 Kilómetros Que Separon A Manizales Del Parque Los Nevados Sus Impactos Sobre Río Blanco Estando 100 Veces Más Cerca Serían 10.000 Veces Superiores A Los De Manizales Sobre El Parque Los Nevados Lugar Donde La Zona Con Función Amortiguadora Debe Tener Un Kilómetro De Ancho Entonces Si En El Parque El Anillo De Concesión De Un Kilómetro Estando La Ciudad A 14 Kilómetros Estando 100 Veces Más Cerca Con Unos Impactos 100 Al Cuadrado 10.000 Veces Superiores El Daño Sobre Río Blanco Sería Significativo Los Derechos Ambientales Entonces Dado Que Se Trata De Un Proyecto Urbanístico Que Se Desarrolla Líder De Una Reserva Protectora Como La De Río Blanco Ocupando Su Anillo De Contención Al Amenazarse Así La Estabilidad Ambiental Para Las Especies Del Lugar Que Se Protege Y Alterarse El Clima Y La Regulación Hídrica De Una Subcuenca Que Suminista El 35% De Agua De Manizales Con Lo Que Se Ha Expresado Hasta Aquí Ya Podríamos Responder A Las Preguntas ¿Cómo Pasó Esto? Hubo Cortos Productos De Un Modelo Conflictivo De Ocupación De Este Territorio Que Además De Especular Con La Plurvalía Urbana Genera Pasivos Ambientales Un Territorio No Es Un Contenedor Ni Es Un Sí As Formaciones Si En El Sentido Más Amplio El Termino A Se Anociona Una Zona Geográfica Habitada Que Incluye Tierra Aguas Espacio Aéreo Y Subsuelos Que Comporta Su Propia Identidad Y Que Es El Hábitat De Una Comunidad Que Cuenta Con Su Propia Organización Y Una Institucionalidad Entonces En El Ámbito De La Planificación El Territorio Para El Caso De La Reserva Por Estar Y Unaco También Debe Ser Considerado Como Una Construcción Social Histórica Dado Que Allí Se Expresan Las Relaciones Dialécticas De Simbiosis Y Parasitismo Entre Los Manizaleños Que Han Heredado La Labor De Contrado Gómez Entre Otros Ciudadanos Notables Como Las Cualitividades Humanas Que Dependen De Sus Servicios Y El Me Ecosistémico De Ecosistema Con Es De La República De De Respetarse De Ahí Que En El Territorio De La Reserva Río Blanco Entendido Como Un Sujeto De Derechos Biculturales Posee Disfruto De Una Relación De La Cual Que Lo Ha Hecho La Corte Constitucional En Sus Sentencias Para Proteger La Trata Y Al Amazonas También Debería La Justicia Contemplar Un Sujeto Que Requiere De La Protección De Sus Derechos Ambientales Y Ordenar El Cumplimiento De La Ley 388 97 Y Del Decreto 23 72 De 2010 En Los Artículos Ya Señalados Aquí Vemos A Tierra Viva Los 10.000 Habitantes Ocupando 25 hectáreas De 56 Que Posee La Empresa Constructora Es Solo El Paso Inicial Para Una Jungla De Concreto Cuya Densidad Urbana De Es Una Cuantía 10 Vez Mayor A La Densidad Media De Manizales Lecciones Y Previsiones Finalmente Para Prevenir Una Expansión Del Ecosilio Que Acecha Sobre La Reserva De Río Blanco Bajo El Pro Puesto De Que Las Cuentas Más Degradadas Son Las De Las Capitales Cafeteras El Coyorrio Chinchinao Tumiquindío Están En El Top 10 De Los Ríos Más Contaminados Del País Permítame Una Proposición En El Marco Del Actual Calentamiento Global De Importancia Para La Adaptación Al Cambio Climático Conforme Van Disminuyendo Los Graciales Del Parque Lunevados Y De La Estructura Ecológica De Suporte En El Bosque Andino De Alta Montaña Con La Reducción De Las Aguas Descorrentía Y El Descontrol Biométrico Derivado De Acciones Antrópicas Que Arrasan Con Nuestros Bosques De Niebla Además De La Pérdida Irreparable De Estos Rehiles Ecosistemas Andinos Se Intensificará El Riesgo De Sobre Listo De Agua O De Incidencia De Fenómenos Hidroaerológicos Extremos En Este Territorio Del Centro Occidente De Colombia Según Estemos En Temporadas Secas Del Niño O Invernales De La Sobre Todo En Las Cuencas Abastes De Las Capitales Café En Las Que Son Las Más Pobladas Este Riesgo Invita A Implementar Medidas Como La Declaratoria Para De La Reserva Forestral Protectoras De Riolanco Che Y El Distrito De Suelos Cocora En Parques Naturales Nacionales Que Lo Vuelta Parques Naturales Nacionales Al Igual Que Lo Ha Hecho Pereira Extendiendo Dicha Figura De Conservación Más Exigente Sobre La Cuenca De Lotuna Y Declarar Desde El Año 96 El Parque Natural Nacional Santuario De Seora Otun Quimaya Para Expandir Así Esa Figura De Protección A 5000 hectáreas Que Tiene La Cuenca Alta De Lotun Blindando La Principal Fuente De Agua De Pereira El Piro 1 Habrá Que Modificar Nuestra Relación Con De La Estructura Ecológica Y Asumiendo Acciones Necesarias De Adaptación Al Cambio Climático Para El Caso Debe Entonces Respetarse Los Derechos Ambientales De La Reserva Río Blanco Un Bosque De Niebla O Bosque Andino De Alta Montaña Donde El Urbanismo Causaría La Pérdida Irreparable De Algunos Ecosistemas Y Problemas Con El Sombristo De Agua Al Tratarse De Una De Las Cuencas Abastecedoras De La Capital Caldense Que Es La Más Degradada Y Despoblada Del Departamento De Canas De Riegos Para El Agua En La Recorregión Cafetera Dice Si La Intensidad De Los Fenómenos Ondulatorios Varía Con El Terzo Y Cuadrado De La Distancia E De Tierra Viva Además De Resultar Alterando El Bosque De Niebla Con La Llegada De La Jungla En Concreto Ocupando Su Anillo De Contención Que Generará Impactos Cien Veces Superiores A Los Que Ocasionaría Estando En La Sultana E Incorporar Una Huella Ecológica De 20.000 hectáreas Que Supera La Biocapacidad De La Reserva De Río Blanco Además De Afectarse El Microclima Y La Regulación Hídrica En La Micro Cuenca Las Especies Protegidas Saltarán El Pasivo Ambiental Que Quede De Una Acción Ilegal Imagen Cuenca Del Río Chinchina Mostrando Las Areas Protegidas Y Plano De La Reserva Forestal De Río Blanco Con La Zonificación Ambiental En Amarillo En Zona De Rehabilitación En Verde La De Restauración En Ocre En La Zona De Preservación Estricta Según Todos Si La Jurisprudencia Llegase A Ser Favorable Para CFC Cuando Terceros Invocando El Principio De Igualdad Lo Soliciten Progresaría Sobre La Zona Con Función Amortiguadora Al Unísono La Urbanización En El Prello Restante De La Aurora Y En Betania Y Con Ellas El Grave Daño Y Los Pasivos Ambientales Sobre La Reserva A Proteger Los Estudios De La Los Impactos De Su Urbanización No Se Ocupan De Lo Fundamental La Función Amortiguadora Del Aurora Mitigando Los Impactos Que Manizales Genera Sobre La Reserva Río Blanco Como Un Bien Fundamental A Proteger Pregunto ¿Acaso Pueden Servir Los Estudios De CFC De Escusa Para Violar La Ley Y En Particular Los Artículos 19 31 Del Decreto 23 72 De 2010 Es Máxime Cuando El Estudio De La Fundación Grupo HTM El 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 2014 Para Cortocaldas Hace Inviable El Uso Del Suelo En la Aurora No Debido El Fallo De La Sala Tercera Del Tribunal Administrativo De Caldas Sobre El Caso Pedir Más Estudios Si De Conformidad Con Lo Anterior Estando Que La Viva En El Lugar Equivocada A su Competencia Jurídicamente Tenía Que Aplicar El Principio De Precaución Contemplado En La Ley General Ambiental Artículo 1 Según El Cual Cuando Una Actividad Hace Surgir Amenazas De Daño Para El Medio Ambiente O La Salud Humana Se Debe Tomar Medidas De Precaución Incluso Si No Se Han Establecido De Manera Científica Plena Algunas Relaciones De Imagen Plano De La Reserva Forestal De Río Lank Y Quebrado Olivares Mostrando Las Zonas De La Reserva Los Conflictos De Uso Del Suelo Enrosado Suelo Sobreutilizado Amarillo Suelo Subutilizado Azón Suelo Con Uso Inadecuado Y Verde Suelo Con Uso Adecuado Según Corpo Cáceres Si Bueno Entonces La Imagen Es una Portada De Río Blanco Dice Que Río Blanco Aportó 163 Especies Para Que Colombia Liderara La Lista Mundial De Avistamos De Aves Bueno Muy amables A todos Hay una Fuente Videográfica Es Todo Por El momento En Clases Profesor Gonzalo Que Maravilla De Exposición Que Rigurosidad En El Contenido Creo Que Quedamos Todos En El Facebook Y Saludamos A Las Personas Que Están En el Facebook Conectados Pues Digamos Hay Buena Aparte De Dos Comentarios Es que Ojalá Pudiéramos Compartir Esta Presentación Dado Lo importante Y Riguroso Y Contenido Que usted Nos acaba De Señalar Creo Habla Habla Un Tema Muy Importante Desde El Primer Día De La Primer Conferencia Ese Tema Ha Estado Muy Vigente En El Marco De Encuentro Y Quería Preguntarle Alrededor De Es el Tema Como De La Gobernanza Del Territorio Cierto Nos Habla Usted De Una Serie De Actores De Intereses Que También Pierre Gurdiella María Por Pérez Como Todo Lo Que En Esta Sociedad Nuestras Relaciones Están Un Poco Marcadas Por Esas Relaciones De Poder En Términos De Gobernanza Del Territorio Que Consideraciones Usted Señalaría De Relevancia No Solo Para El Caso De Nuestra Cuenca Sino Para La Gestión Del Territorio En Que Estamos Fallando Como País En Términos De Gobernanza Del Es Que El Territorio Ni Es Del Alcalde Ni De Los Planificadores Ni De Los Científicos Sociales Y Menos De Los Académicos El Territorio Es De La Gente Que Lo Habita El Segundo Elemento Es Que No Podemos Seguir Entendiendo Esos Territorios Como Un Espacio De Transformaciones Como Un Objeto Donde Uno Va Y Transforma No Para Que El Medio Ambiente Transformado Paranatural Sea Ecológicamente Sólido Y Además Compatible Con La Cultura Tienen Que Entender Que El Territorio Es Un Constructo Social Y Cultural Y Por Lo Tanto Que La Acción Tiene Que Ser Colectiva Pero Siempre Con Un Criterio Diferente Al De El Modelo Económico En El Territorio El Agua Los Suelos De Cultivo Y La Biodiversidad Son Recursos Recursos Entonces Tenemos Que Ver El Agua La Biodiversidad Y El Patrimonio Biótico No Como Recurso Sino Como Patrimonio Que Es Lo Que Se Hereda Y Donde Las Colectividades No Lo Explotan Sino Que Lo Cosechan Yo Me Pregunto Por Ejemplo Las Comunidades Del Pacífico Colombiano Que Hacen Con Los Humedales Y Con Los Ambientes Costeros Los Cosechan No Lo Explotan Los Cosechan Viven En Armonía Las Comunidades Del Amazonas Con El Medio Natural Y Lo Van Cosechando Pero No Lo Explotan Es Que Explotar Se Puede Si El Carbón Y El Petróleo Pero No Podemos Hablar De Explotar Cuando Hablamos De Agua Cuando Hablamos De Suelos De Cultivo Cuando Hablamos De Biodiversidad Gracias Profesor Gonzalo Bueno Muchos Saludos Reconocimientos Que Nos Hacen Al Evento Del Banco Para Bancos Un Gusto Tener Estas Discusiones Sobre El Territorio Y La Vida Y Pues Ya Para Cerrar Querido Profesor Porque Hoy La Agenda Está Un Poco Apretada Quisiera Preguntarle Por Esa Relación Ya Existente Entre Ese Entorno Urbano Y Ese Sistema Por Estar Es 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 Un Hecho Que Por Con La Reserva En Caso De Que Sea Declarada Etcétera En El Futuro Cómo Se Pretendería Que Sea Esa Relación Entorno Urbano Ecosistema Forestal Bueno Yo Creo Que Contra Vos Como Los Que Está Haciendo El Banco De La República Yo Soy Optimista No Puedo Ser Pesimista Del Modelo Precedente El Antecedente Lo Que Teníamos Era Un Modelo Donde Las Empresas Explotan El Medio Ambiente Se Apropian De Los Beneficios Se Desentienden De Los Costos Entonces Los Costos Los Asume El Estado Primero A Través De Instituciones Como Corpo Caldas Pero Como Este País Vive Más Quebrado Que Un Bulto De Canela Termina La Sociedad Asumiendo Los Costos Ambientales Por El Detero De La Calidad De Vida Por Eso Cuando Están Llegando Los Deslizamientos Cada Vez Más Intensos Serán Entonces Con El Calentamiento Global Están Cobrando Pasivos Ambientales Que Tengamos Entonces Una Gobernanza No Para Delinquir No Para Hacer Un Crecimiento A Costa Del Medio Ambiente Y A Costa De La Miseria Humana Sino De Tipo Sostenible Entendiendo Que El Territorio Es Un Patrimonio Y No Un Recurso Que El Territorio Es Una Construcción Social Histórica Que Debe Tener Futuro Patrimonial Y No Agotarse Profesor Gonzalo El Territorio Es Un Patrimonio Justo Vamos A hablar En Nuestra Próxima Conferencia A cargo del Profesor También De La Universidad Nacional De Colombia Fabio Rincón Los Invitamos A Continuar Conectados De Manera Inmediata Arrancamos La Proyección De Nuestra Próxima Conferencia Profesor Gonzalo Gracias Por la Generosidad De Su Conocimiento A Las Personas Que Nos Están Pidiendo La Presentación Analizaremos Junto Con Nuestros Conferencistas La Posibilidad De Ponerlas En Línea En Algún Momento Los Invitamos A Que Están Muy Pendientes De Nuestra Página Web www Banredcultural Punto org